En Cuajinicuilapa, Productores de Mango cuenta con un consejo de administración de la nueva sociedad rural para poder llegar a otros mercados a nivel nacional e internacional. Indicaron que este municipio tiene la mejor producción de mango, en la que más de 300 productores se dedican a esta labor y piden el apoyo para que su producto sea bien remunerado. Comentarle que Guerrero ocupa el primer lugar en producción de mango a nivel nacional, lamentablemente somos el estado que menos mango exporta, entonces por problemas precisamente de la falta de organización, el intermediarismo, tenemos problemas con la comercialización de nuestra fruta. Con esta organización pretendemos darle valor agregado a nuestro producto y tener la posibilidad de poder incursionar en mercados del extranjero. Tan solo en Cuajinicuilapa cuentan con 3.000 hectáreas de mango. Con 300 productores, promedio de 10 hectáreas por productor, entonces imagínense lo que podemos hacer como productores unidos, proyectar el municipio de Cuajinicuilapa, proyectar el asunto del mango a nivel nacional y la pretensión es exportarlo a Europa y Estados Unidos, eso es lo que tengo que decir. El arduo trabajo de los productores de mango de Cuajinicuilapa se ha consolidado en una de las principales labores de la región Costa Chica. Víctor Manzanares, RTG Noticias. Gracias.